Hola que tal, mi nombre es Rubén Guerrero en esta oportunidad vamos a hacer unos videos tutoriales con lo que es respecto a Javascript y siguiendo para los que no les gusta leer e indagar un poco lo que es la investigación vamos a utilizar esta página, todos los contenidos de lo que vamos a hacer lo vamos a ver acá, lo que es Javascript, Introducción Word2, todas estas cosas que vemos acá lo vamos a ver ya y lo podemos encontrar en la página en este lugar lo puedes ver, chequear este mismo y empecemos, en este caso como editor de texto voy a utilizar lo que es Sublime Text puedes utilizar muchos otros editores de texto como son Visual Studio Code también es otro editor de texto recomendable por mi costumbre yo voy a utilizar Sublime Text, Dreamweaver, Notepad, NetBeans existe infinidad de editores de texto que por tu preferencia podrías elegir y como siempre es recomendable voy a trabajar con un servidor web llamado Apache para poder visualizar los resultados de los códigos que vamos a realizar listo como se dan cuenta estoy trabajando en un puerto 80 por los que no saben lo pueden configurar de esta manera aquí donde dice Listen le puedo poner el puerto que ustedes desean lo guardan y listo lo cierro está iniciado voy a trabajar con esto con el browser eche pero antes que nada me voy a ir a a Misham en la parte donde dice htdocs voy a crear una carpeta llamado curso javascript listo curso javascript y lo voy a copiar y voy a querer verlo por medio de acá del browser listo y como ustedes ven no tengo nada ahí entonces lo primero que tendría que hacer es agarrar esto y la parte de aquí y lo que tengo en Misham 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 sublime text y listo en el sublime text curso javascript no puedo vamos a crear una nueva carpeta llamada primera semana ponemos semana 1 semana 01 listo jalamos aquí y en semana 01 vamos a hacer lo que tenemos planeado para esta semana pero antes de eso vamos a explicar algunos conceptos de lo que es las lenguajes de programación donde donde está catalogado lo que es javascript y lo demás para para eso voy a agarrar mi paint existe lo que son lenguajes de maquetado maquetado existe lo que son lenguajes de programación sistemas gestores de base de datos ya los sistemas de gestores de base de datos que nosotros conocemos pues SQL server este Oracle que más tenemos MySQL PostgreSQL y demás gestores de base de datos que estoy usando